...de lengua francesa, aquí, en hoy nos toca, Seba Shkolli. ¿Cómo andas, Seba? Buen día. ¿Cómo estás a vos? Bonjour, bonjour. Bonjour, bueno. Yo te he sorprendido, el número un, Marci, es un complément enorme. Es un... Un placer enorme. No, complément sería como... no es piropo, pero... eso, como un... El número uno. En fin, ya está inventando igual. No me quiero meter el lío. Un halago. Un halago, ahí está. Aplaudíse, s'il vous plait. Un salvé la vida. Me salvó la vida. Yo voy a colorirme, yo voy a un rosa. Yo sé par. Creo que te entendí, Seba. Que voy a colorirme el pelo de rosa. A vos te va a quedar bien. O sea, va a ser Camilo García, Milita Bora, ¿qué más habíamos dicho? Habíamos dicho... Chacho Cuget y Seba Shkolli. Bueno, exacto. Bueno, y a Justin. Hoy, en fait, je vais travailler autrement. Voy a trabajar de una manera distinta a la que venimos trabajando. Es decir, preparé un hermoso video que sirve como, quien dice como disparador, suena medio fuerte el término, pero es un disparador, algo que después permite trabajar, que en francés sería un déclencheur. Un déclencheur. Así que, j'espère que la producción, si la producción, monsieur le regisseur o madame, si la directora, la directora está por ahí, puede darle... ¿Tiene el video o no? Ahí va. Ahí va. Y va. L'année commence. Cette année, je vais faire plus de sport. Je vais lire 20 livres. Je vais bien dormir. Je vais passer plus de temps avec ma famille. Et je vais travailler à la télé. Et pour toi, quelles sont les bonnes résolutions pour cette année? Pero qué producción Qué producción Es un film de Luc Besson Celan de Youtuber de la Néa Es uno de los videos más reproducidos De Youtube en este 2020 De los 5000 millones Exacto Pero bueno Agradezco de hecho a Germán Shmulewicz Por la edición No, la tela verde, esa magnífica Que te permite ir y venir Se la debo hace bastante Y sí, no pude viajar Y todo eso Pero bueno, entonces ¿De qué se trata el tema? Que me preguntaste antes en el corte ¿De qué la íbamos hoy? Sí ¿Y qué dije yo? Que era la resolución De la Néa por la Néa O sea, las resoluciones que venían a ser Que dijimos que eran Los propósitos, los objetivos O para el 2021 Porque en el grau pusimos los deseos Y encontraste así como encontraste Metas Así como encontraste Metas, objetivos Ahí está Así como encontraste una buena traducción Para complimón Que era halago Para resolución Vamos a poner objetivo y eso Y vamos a sumar también Porque, a ver Nacho demuestra con Seba Cada vez que habla Todas las semanas Que tiene noción Porque Nacho aparte Chapeco Que tiene familia viviendo allá Una expertise Es una expertise Claro Ahí está Suer demuestra también pericia Y capacidad para el francés Y yo Naranja ¿Cómo dice naranja? Orange Orange Claro El equipo de fútbol Pero, pero Tenemos al maestro Claudio Guarnacha Que habla francés Que maneja La tonología francesa Es nuestro Ciderín Zidane ¿De dónde sacaron eso? Pero Guarna Vos tenés Pero en la pastelería Tienes Yo lo que me acuerdo Son los verbos Muy bien Está mezclando verbos Pero está respetando Una estructura Y le Más o menos Bueno, entonces Es el verbo tuvi Digamos ese ¿No? Como el verbo Los verbos O sea, mezclaste El verbo Etre Y el verbo Avoir Claro Etre Viene a ser Como ser Estar Avoir es Aver Y tener Pero No era el propósito De hoy Aunque si quieren Vamos No, no Pero vamos con la placa Para poder Entender que es una resolución Como siempre hago Mis propias definiciones Para que después Me critiquen por ahí Diciendo Eh, pero ¿Cómo que va a resolución eso? ¿Por qué no te fijas En el diccionario? Bueno, a ver Resolución Vamos a hacerlo leer Al El 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 alumno Resolución Santiago Bueno, resolución Esta, esta palabra sola A ver si Ensemble Listo ¿Y qué es ensemble? La conocemos Ensemble Claro Ensemble Y después en música ¿Qué es un ensamble? Un grupo Un grupo Un conjunto Ahí está Entonces Ensemble De Decisión De Determinación Afer Pero increíble Afer No, si pasó todos los objetivos Afer 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 Conjunto De decisiones Y de determinaciones Afer Todo a lo largo del año Que este Yo la escuché el otro día Afer Y quiero que lo vuelva a decir Sin que yo se lo diga Vamos Un poquito Llegué así con ganas De control Vamos juntos Vamos No, no Esta parte sola Mirá El resto yo Resolución Ensemble De decisión De determinación Afer Tutolón De l'ané Ahí está Lo dije Afer Tutolón De l'ané Ahí está Aplaudimos Si me plé Puedes decirlo Guarna también Porque yo creo que Guarna Acá no va a me topada Sí, nos pasa el troco a todos A ver A más yo le dije antes Después yo sé que van Y critican Y rumorean Pero me acerqué Al señor Bueno, pero es Nacho Y hoy Nacho no está Y le dije Un día de estos Me quedo cuando estás cocinando Y tiro Ahí este Algún concepto en francés Es verdad Como Melongé O remuner Petrir Petrir Es como Amasar pan Petrir Brunois 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 Genois Genois Bueno, a ver ¿Lo quiere leer? Paté de foie A hacer tu talón de la ne Aplaudimos Bueno, entonces Pasemos de placa Porque básicamente La semana pasada Lo que hicimos fue Pensar En bilón Que era un balance Y para eso Miramos un poco La estructura del pasado Acá yo estoy enseñando Una estructura Simple De futuro Próximo Ok O sea, no digo Iré que igual lo puedo decir Pero bueno Vamos Por dir Ce que je veux Hay ese verbo Ve Ese nos va a servir siempre Porque cuando decís Je veux Hay una canción de Saz Que ya tiene como 10 años Je veux La foie De la bon humor Bueno Eso je veux Es quiero Entonces Por dir Ce que je veux Faire Para decir Lo que quiero hacer Este año Sí Ahí está Pero No me van a cobrar Nos ponen música Y ya bailamos Los derechos Corren por cuenta de la casa Me quedo tranquilo Bueno On utilise Le futur proche Este lo dije La semana pasada Que era bueno Hay otras formas De expresar Una acción Que vamos a hacer Sin que sea futuro En sí Es el futuro próximo Por ejemplo Voy a explicarles El futuro próximo Entonces Ahí me tengo que alejar Il se forma Avec le verbo Ale Otro verbo Que es Súper usado O sea Ale Viene a ser Ale Mira Matías Ale 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 Dale No No De hecho La hinchada dice Ale Le ble Ale Le ble Y que sería Claro Entonces que verbo sería Ir Aplodice No No Espero que Nacho Y este No me van a hacer bailar Y es un Dos Tres Ale 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 Pero ese Ale es Vamos Vamos Ale Argentina Esas cosas Bueno O preso Entonces Acá tenemos la conjugación En presente Del verbo ale Y acá vamos a ver Que se parece un poco Al castellano Porque El voy Viene a ser Je vais Acá ya es igual Tu vas Claro No es Tu vas No Si tu vas Ahí me Entra una duda Si el tu es tu No es medio uruguayo Eso No Claro Yo voy Tu vas Tu vas Bueno Vos vas Pasa que ahí Y eso Y On va Nos allons Acá volvemos a Nosotros A la raíz Y luego Para ir al futuro Entonces Digamos Ensamblamos Como dijiste Si El verbo Ale En infinitivos Entonces Que es lo que me gustaría Hacer este año Es una suerte de De promesa También que uno se hace ¿No? O sea Una suerte de deseo Por eso puse deseo Hay que escribirlo Hay que escribirlo Así A fin de año Revisás Guardadito Que cumpliste y que no O sea Lo que pongo acá Si llego a poner algo De ustedes Mejor que quede No Cada uno Cada uno en su agendita Ah bueno Entonces vamos a poner Supuestos Vamos a poner supuestos Por ejemplo Una de las primeras imágenes Que hay Del video Hay un tipo Muy musculoso Corriendo Y dice Yo voy a hacer Plus de sport Que significa Más deporte Como tus zapatillas Que no quiero decir La marca El gallo Deportivo Le coque ¿No? Bueno La promesa De todos los años Es sportif Como Faire du sport Bueno Luego Yo voy a dormir Plus Porque dormí poco Este año Te juro que dormí poco Me acostaba cualquier hora Me levantaba temprano Esta es otra Que no se pudo dar Este año Salvo Honrosas excepciones Yo Salí una vez De Capital O de la ciudad Bueno Voy a ¿Qué es? Ah Aplaudis Bueno Me dijiste Fuera de cámara Me dijo Somos ¿Cómo me dijiste? Y a prueba A prueba de Un nivel Básico Y yo dije No, no, no Vamos a ver Que podemos Esa es la única que sé Porque me encanta viajar Porque es fanática de Voyage Voyage El tema Claro Ya tendría que revisar Quienes eran los que lo cantaban Pero muy bueno Magneto Y Voyage 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 No me acuerdo Pero no importa Muy buena La cantante es de rapada Una chiflada bárbara Bueno entonces Yo voy Voyage 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 A Paris Voyage Voyage A Ituzangos Por favor Papá Este lo dije Lo agregué Porque lo puse El otro día Lo dije Que era Ashté Recuerdan que era Que yo saqué Un look Dijiste vos Un look Que no se dice El dinero No no importa Pero bueno Mil 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 Claro Eran Euro pesos Que saqué yo Habría que ver el tape Yo creo que eran euros Y que después Me lo convirtieron Me lo convirtieron Con la cámara Pero bueno Yo voy a Ashté Para ejemplo Alguna compra Que deseo Poder establecer Este año Para ejemplo Une maison Una mansión Una casa Una casa Una casa No No Tiene Tiene Los objetivos De Santiago Son Alquísimos Soñemos lograr Si 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 Obvio Porque vamos a casar Una casa Bueno Entonces Esto simplemente Para que vean Lo transparente Que puede ser el francés Que es Yo voy a comenzar A hacer yoga Yo voy a comenzar No pero Puede ser que Incursionen este año No no Igual dijimos Que no las anotamos Para que no se quemen No no O finir Por ejemplo Finir Mes études Universitaires Claro Estoy ahí Que me faltan Dos materias Cuarenta materias Para tacitar medicina Pero bueno Pronto Bueno Pasé plus de ton Avec También dije antes Que era Abrazaba a una A una de mis hijas Que es Pasé plus de ton Ah no puse el plus de ton Pero pasé du ton Pasar más tiempo con Claro Pero buenísimo Y si quieren Tengo una Que también dije Para jugar un poco Que piensen Si yo digo Je vais Deménager En la palabra de Ménager Está Ménager Y a que se parece Ménage Aménage a trois Siempre 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 salen con Ménage a trois Bueno Pero un Ménager Pero un Ménager Un Ménager Que conocemos De nombre Digo Y que es Aménage a trois Guarda No 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 Para para Eso no es Es un hogar Para tres personas Que puede ser Un trío Problemas habitacionales Bueno Veniste para casa Entonces Ménage Puede ser entendido Como Casa Como hogar ¿No? Entonces Deménager Que sería Es otro De los deseos Si yo voy A acheter Una maison Si voy a Comprar una casa Forcément Forzosamente Yo voy Deménager Me déplacer D'une maison A una otra Me voy a mudar Eso Ah Chic Vos vos sos mal pensado Claudio Vos sos mal pensado Trio Ménage Ya que estamos Con Ménage Mira Esto no estaba Previsto Electroménage Osea Faire le ménage Es Femme de ménage No me deconstruyo Femme de ménage Es la empleada Pero digamos Femme u homo de ménage Quien viene a limpiar Faire le ménage Es limpiar el hogar Y An electroménage Es un electrodoméstico Ah Que hermoso Sierra Que lindo Bueno Seba La verdad que ha sido un gustazo Estar con vos Durante todo el año Seguramente Ah cierto Termina el año Claro Termina Estamos en martes 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 del 2020 Último El último martes De 2020 Pero ya la semana que viene Volvemos a estar juntos Así que Podemos Podemos decir Digamos No se dice Feliz año Antes de que Si Porque si no Se puede decir Mejor Es como felices fiestas Y cuando estemos El 31 A distancia Con barbijo Al lado de la vieja Lejos de la vieja Lejos de la vieja Podemos decir Bonane 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 Y otra más En lugar de salud Lo mismo Digamos La traducción Literal Sería Sonté 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 Que es Sonté Sonté Pero como aprenden Fácil Qué mejor manera De terminar Para saber Qué es lo que tenemos Que hacer El 31 de la noche Si queremos Hablar un poquito En francés De la mano De Seba Schoelig Seba Seguimos la semana que viene ¿Te parece? Perfecto Bueno y nosotros Hacemos un corte Aquí en Hoy nos toca Y enseguida volvemos Con más Hoy nos toca Con Nacho Guano Sí Nacho Que está descansando En unas merecidísimas horas